Es una flor que me dices para recuerdos de ti y esa florecita ya está triste por ti Llorar yo ya no puedo, hora queda de ti para que estén dos corazones contentos por fin Llorar yo ya no puedo, hora queda de ti para que estén dos corazones contentos por fin Llorar yo ya no puedo, hora queda de ti